¡Hola! Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Vane y hoy vamos a preparar esta deliciosa gelatina con tan solo 3 ingredientes. Antes de pasar a la receta, te invito a que te suscribas al canal y toques el botón de la campanita para nuevos videos. Es una gelatina mosaica de frambuesa con queso, facilísima y además está riquísima. ¡Acompáñame a ver cómo se prepara! Para nuestro postre solo usaremos un paquete de queso crema a temperatura ambiente, dos sabres para preparar gelatina de agua sabor frambuesa o el sabor que más te guste, que rinda para un litro y tres tazas de agua muy caliente por cada sobre de gelatina. Un molde, no importa la forma o el tamaño, siempre y cuando rinda para un litro. Y tu molde favorito, con capacidad para un litro y medio. ¡Eso es todo! Vamos a empezar. Disolvemos un sobre de gelatina en las tres tazas de agua. Mezclamos. Y vaciamos el molde. Llevamos el refrigerador mínimo durante cuatro horas o hasta que cuaje. Una vez que haya cuajado la gelatina, podemos continuar. Disolvemos el otro sobre de gelatina en las tres tazas de agua caliente. Mezclamos muy bien. Y dejamos que se entibie la gelatina. Mientras se entibia, vamos a cortar la gelatina en cubitos. Más o menos estos son de unos dos centímetros. Y las pasamos en nuestro molde, previamente engrasado. En la licuadora ponemos el queso. Junto con la gelatina. Y licuamos hasta que todo se integre. Por último, vaciamos la gelatina con queso. Mientras, te invito a suscribirte a Postres de Vane, compartir el video con tus amigos y de paso, teca el botón de me gusta. Y llevamos el refrigerador mínimo unas cuatro horas o hasta que cuaje. ¡Lista! Ya solo nos queda desmoldar. Decora a tu gusto. Tiene la textura perfecta. Es firme, pero no demasiado. Anímate a prepararla y es un postre facilísimo para disfrutar con toda la familia. Está buenísima. La parte de queso es cremosa y los cuadritos son firmes. Muchísimas gracias por ver todo el video. No te vayas sin antes compartir el video en todas tus redes sociales. Presionar el botón de me gusta. Y si aún estás suscrito, te invito a que lo hagas. Por mi parte, eso es todo. Y yo me despido deseándote un maravilloso día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!